Bueno, realmente es como nosotros la cataloguemos. Hasta este momento nosotros la tomamos como algo mediano, no bueno. Porque bueno, se podría decir, si nosotros tuviéramos buenos equipos para nosotros poder realizar una película profesional, esto es una película de aficionados. Nosotros quisimos hacer algo para darle a demostrar a Constanza y al mundo de que República Dominicana tiene un pueblecito en mayor redundancia que es Constanza y hay buenos talentos. Entonces decidimos juntar un grupo de jóvenes para tratar de desarrollar lo que es el cine en este pueblecito. Yo sé que en República Dominicana es muy difícil desarrollar el cine por la situación de que los empresarios y el mismo gobierno, que en otros países tienen el apoyo completo, los cineastas del mismo gobierno para producir películas, pues aquí en este país en particular no se les presta demasiada atención. Los empresarios apoyan este tipo de proyectos cuando ya son exitosos, pero mientras se están desarrollando es difícil que alguno de ellos se acerque por ahí. ¿Tú qué opinas acerca de este nulo apoyo que tenemos en República Dominicana para desarrollar películas? Bueno, hasta este momento yo entiendo que esa es la cultura dominicana. La cultura dominicana, nosotros como dominicanos nos caracterizamos por no brindarle apoyo a las personas cuando quieren progresar, quieren desarrollarse. Principalmente en nuestro pueblo Constanza, los empresarios, las personas que tienen el poder, que pueden ayudar a desarrollarse a los jóvenes, a las personas con talento, pues no le brindan esa mano de ayuda para que ellos puedan realizar su sueño y puedan desarrollar esa capacidad para diversas o diversos quehaceres. Ok. ¿Te ha quedado un buen sabor de boca después de esta película? ¿Piensas seguir realizando otras producciones o vas a hacer una pausa después de esta película? No, rápidamente nosotros vamos a comenzar otro proyecto, un proyecto importantísimo que nosotros esperamos que el pueblo de Constanza, después de esta producción, pues nos llegue a apoyar y nos dé el valor que realmente nosotros nos merecemos como personas con visión de futuro, una visión de progresar en lo que a cine se refiere. Así es que nosotros contamos hasta este momento con los recursos propios, pero después de que tengan la oportunidad de ver esta película, pues nosotros esperamos que la situación nos quede diferente. Muchas gracias, Roberto. Gracias a usted. Mildred Duran, tú como persona que formaste parte del elenco de la película Regreso de Ana, una película realizada en Constanza, República Dominicana, ¿Cómo te sentiste tú al trabajar en este importante proyecto de bajos recursos? Me sentí muy a gusto desarrollando ese papel muy importante que es el de Ana, en el cual en algunos momentos sentí algo de miedo, porque tenía que pararme delante de vehículos, siempre preguntándome si me atropellarán o no. También hubo algo que me asustó un poco, fue en mi entierro. Me enterraron, todo fue real, y dije, si me quedo aquí abajo me asfixiarán, los muchachos no me sacarán a ti. Pero vale la pena, hicimos un buen esfuerzo, con bajos recursos, con una simple cámara casera, y yo le exhorto a todos los que la vean. ¿Qué aprendiste tú de esta película? Aprendí muchas cosas, aprendí cómo vivir un personaje, cómo saber actuar, y cómo compartir con los demás. José Luis Sánchez, ¿cómo te sentiste tú formando parte de la película Regreso de Ana, una película realizada en Constanza, República Dominicana? Oye, yo me sentí muy bien, aunque no costó mucho trabajo, porque tuvimos alrededor de 70 escenas que yo participé en ellas, y donde hubo muchos riegos, muchos palcances, escenas en montaña difícil, donde tenía que correr mucho, por donde alpino, tocones. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? El más difícil para mí fue donde me mataron, que tuve que robar por un precipicio abajo, corriendo ese riesgo, pero nada, la película es muy buena, aunque fue hecha con bajos recursos, pero vale la pena, y el productor de la película quiso un buen trabajo, me gustó el trabajo que hizo, en serio. Felicia Jiménez, tú que formaste parte de este importante elenco de la película Regreso de Ana, ¿cómo te sentiste tú haciendo el doblaje protagónico de lo que es esta película que se realizó en Constanza, una película que la producción fue de muy bajo recurso? En realidad me sentí muy a gusto haciendo el doblaje del pastel de Regreso de Ana, ya que aunque es de bajo recurso, las personas que participamos en ella, sentimos bastante miedo en las escenas que tuvimos, ya que había escenas en árboles bastante altos, donde yo sentí bastante miedo, tenía sueños, muchas pesadillas, que me besaban la muerta, y todo eso aunque yo era la muerta, me sentí bastante satisfecha, porque me encanta la película, de Regreso de Ana, en realidad, es bastante buena, me gusta, le solta todo que la vean, el productor hizo bastante, muy bien su trabajo, me encanta. Gracias, y a todos. Gracias.